Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partidazo mañana del Sánchez Pizjuán contra el Sevilla en Liga. Un rival muy difícil de batir y un rival que nos va a poner seguro las cosas muy difíciles. El Barça ya no puede fallar más en Liga. Y todos los culés preguntamos qué alineación mañana pondrá Xavi para intentar ganar en Sevilla. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de asegurar que mañana habrá tres bombas en la alineación del partido contra el Sevilla. La primera bomba va a ser la vuelta de Gerard Piqué en el eje de la defensa después de cumplir el partido de sanción. La segunda bomba mañana podría ser la titularidad de Nico que puede jugar en el lugar de Frankie de Jong. Y la tercera bomba va a ser otra vez la titularidad del chaval Yutla que va a jugar como 9 en la delantera. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos hostias! ¡Vamos hostias! ¡Vamos hostias! ¡Vamos hostias! ¡Vamos hostias! ¡Vamos hostias! ¡Vamos hostias!